Quisiera hablar hoy día de nuestra compañera. De una compañera que siempre está a nuestro lado, pero que pasa desapercibida para todos y a todos nos toca. Aquí en Gaza vivimos con ella a diario. La olemos, la vemos y muchas veces nos ha tocado palvándonos y si se puede decir, sonriéndonos. La muerte. Nadie o casi nadie quiere hablar de ella, pero no hay verdad más certera que esta. Algún día vamos a morir. Desde el inicio de la guerra, hemos visto que ella se ha llevado a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compañeros y conocidos. Y como sabemos, no respeta edad, sexo o religión. Los hemos visto de morir de manera violenta o por enfermedad, porque no hay hospitales y los que existen no poseen todos los recursos para atender a lo enfermo. O simplemente se han muerto de tristeza, como es el caso de algunos de nuestros ancianitos. Y hoy por hoy, podemos decir que hay gente fuera de la parroquia que ha muerto de hambre y de sed, porque la ayuda no llega a todos. La muerte para nosotros no deja de ser un signo de dolor, de angustia. Duele tener que despedir a tu hijo o a tu hija. Duele decir para siempre adiós, a la compañera o compañera de tu vida y al amigo que te entendía. Muchos santos hablaban de ella, de la muerte, como su compañera, y otros la han deseado con todo el alma, al punto de decir como Santa Teresa, muero porque no muero, en su gran deseo de vivir eternamente con su amado Jesucristo. En nuestra parroquia, hay además otro tipo de muerte que duele mucho y que estamos viviendo en estos días. Hablo de la muerte de la presencia cristiana en Gaza. Sí, es un peligro real. Desde el inicio de la guerra, un considerable número de cristianos han salido. Han emigrado buscando nuevos horizontes, cansados de esperar una paz que no parece venir, sin alimentos, sin casas, sin escuelas, sin hospitales, en fin, sin futuro. Han preferido dejar lo poco que tienen, con mucho dolor y llanto, dejando lo más valioso. Se ven obligados a dejar su familia, sus amigos, su parroquia. Una muerte inesperada, repentina y dolorosa. ¿Qué decir ante todo esto? Otra vez, dentro del corazón, surge la plegaria. Señor, ten misericordia de nosotros. Y otra vez, ruge con fuerza la fe, que te dice que Dios, en su sabiduría, sabe por qué y cuándo sucede todo. La esperanza existe, y te dice que solo Dios basta para seguir adelante. Que siempre donde está Él, hay futuro. Y el amor te repite, ama a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así, algún día, cuando te llegue la hora, podrás decirle cara a cara, Dios mío, yo te amo. Que nuestra Madre del Cielo, María Santísima, nos enseñe a ver la muerte como ella, y estar de pie como ella, ante su Hijo clavado en la cruz. Y que Dios, en su bondad, no permita que desaparezca la presencia cristiana de la Franja de Gaza, presencia que, como sabemos, tiene dos mil años de historia. Que Dios los bendiga, Madre María del Pilar.